Aunque casi no se habla del acoso sexual hacia los hombres, también ocurre, y más frecuentemente, de lo que muchos piensan. Este tema lo puso sobre la mesa del actor y conductor Fernando del Solar, quien lo vivió en carne propia cuando apenas tenía 17 años de edad en su natal Argentina. Los hombres también nos pasa, quizás de manera diferente, quizás que lo diga un hombre, uno no me diga como si de verdad, como si estas cosas pasan. Fernando aún era menor de edad cuando sufrió el acoso. Era de mis primeros trabajos, nada que ver con la tele, y era esa, me tocaba ser la persona que va a hacer todos los trámites. Y entonces dentro de mi posición, que era como alguien que recién estaba entrando a una empresa y tenía que rendirle cuentas a mis jefes, pues ahí hubo la primera situación. En un trabajo común y corriente, en mi caso pude decir no a tiempo, preferí terminar con esa situación pegajosa, horrible, incómoda y renunciar. Pero bueno, fue realmente incómodo. Fernando cree que este tema pocas veces es expuesto por estas razones. Un hombre no lo dice con menos razón porque siente que si habla y dice que fue acosado, es como sentirse menos, el sexo supuestamente, el sexo fuerte, y no, también sucede. Y en el caso, por ejemplo, en México, también lo volviste a experimentar. Sí, claro, claro, por supuesto. Lo único que quiero decir es que es una situación realmente incómoda, realmente desagradable. Es desagradable ponerte en esa posición cuando hay alguien que está por encima de ti a nivel poder, a nivel rango, a nivel organigrama, ¿no? Y tú estás empezando y te sientes menos y crees que esa es la única manera, quizás. Y bueno, es muy fácil decir, bueno, en mi caso, por eso digo, tuve la fortuna de poner límite y poder contener la situación. Las veces que me tocaron no deja de ser una incomodidad, pero pude frenarlo y pude detenerlo. ¡Gracias!